Todos van a querer saber por qué Dash, ¿me vas a dejar en serio? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es viernes y bueno, no tenemos un noticiero bastante largo esta vez es bastante corto, pero tengo que estarles informando sobre las actualizaciones que tenemos entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza este tema que ha sido tendencia la última semana ya que al parecer Jukilop se termina, esperemos que sea momentáneamente porque hasta el día de hoy viernes no se han vuelto a seguir en redes sociales no han vuelto a aparecer juntos y así como sabemos están peleados y bueno, les traigo las últimas actualizaciones de qué está pasando con esta pareja y también hablaremos acerca de la parejita de The Brian Show y Dacia Huesca que también acaban de terminar. Bueno, yo les mencioné en el pasado video del día miércoles que Kimberly Loaiza puso el siguiente tuit que dice Espero tengan una linda noche, los quiero mucho y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene ese tuit de polémico? Y bueno, aparentemente no tiene nada de polémico sin embargo, Juan de Dios Pantoja puso el siguiente estado de Facebook pues ese mismo día que ella publicó en su Twitter eso Juan de Dios puso ¿Para qué darle las buenas noches a la persona que me gusta? Sí se las puedo dar a todos ustedes que sí me valoran Los amo Esto puede ser una indirecta a Kimberly Loaiza porque está diciendo, para que le doy las buenas noches a la persona que me gusta mejor se las doy a ustedes porque ustedes sí me valoran y es que ambos estados están relacionados de cierta manera Kimberly Loaiza dándole las buenas noches y Juan de Dios Pantoja diciendo, bueno, yo les doy a ustedes las buenas noches porque la persona que me gusta, que todos sabemos que es Kimberly Loaiza porque él ya lo ha dicho, no lo valora Además de eso también tenemos otra actualización y es que se ha estado rumorando que Kenya Oz se está viendo con Kimberly Loaiza en estos días que han estado separados Juan de Dios y Kimberly pues se rumora, se está rumorando por ahí que se están viendo porque obviamente todo en estos videos viene acompañado de pruebas porque justamente el día de ayer jueves a la misma hora Kimberly y Kenya publicaron una serie de historias y ambas estaban en un coche y bueno, por eso se está rumorando por ahí que pues se están viendo porque al parecer ese mismo coche no sabemos la verdad y también, no sé, este video no es nada más que voy a hacer un video a la Izeba de Jukilop sino que son varias pruebas, actualizaciones de qué está pasando con esta pareja y es que Kimberly Loaiza subió también a su vez una historia a su cuenta de Instagram con una canción que dice lo siguiente ¡Córrenla por favor! Muy bien, ahí está, ustedes mismos la acaban de ver una canción que pues está dándonos a entender que Kimberly le quiere pedir de cierta manera perdón a Juan de Dios Pantoja al parecer Kimberly pues pudo haber sido la culpable de esta pelea no sabemos pero al parecer Kimberly tiene la disposición de que las cosas se arreglen al menos es lo que yo entiendo no sé ustedes qué opinen pero bueno, en otras noticias la última noticia de este noticiero rapidito informativo es que son las 4 de la mañana del día de hoy viernes a esta hora yo estoy grabando el noticiero y bueno, hace 3 horas a la 1 de la mañana del día de hoy viernes Ryan y Dacia subieron unas historias a sus cuentas de Instagram dándonos a conocer que terminaron recuérdate Dash aunque me dejes te la dedico Dash no no me puedes dejar así entonces, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿que me vaya a la verga? ¿sí? pero Dash ¡no! no me puedes dejar todos van a querer saber por qué Dash ¡no! no me puedes dejar así como más aquí un poquito más ¿me vas a dejar en serio? lo que más me sorprendió fue en la historia de Dacia que podemos ver que Ryan sí está llorando o sea, esta ruptura al parecer es real pero bueno, ya sabemos cómo somos los influencers que todo lo grabamos entonces no sé, se me hizo bastante cagado que estuvieran grabándose ahí en Instagram Stories de bueno, estamos terminando obviamente informando a todos sus seguidores de que había tenido una discusión pero al parecer Dacia por su parte se veía bastante seria con su decisión y Ryan pues se veía bastante desconcertado con ese humor que lo caracteriza sin embargo también se veía pues triste y esperemos bueno que estas dos parejas tanto Hooky Love como Ryan y Dacia vuelvan a unirse si es que así la vida los quiere y vuelvan a vivir en amor obviamente no vamos a desearles que sean juntos si es que no es lo mejor para ellos que sea lo mejor lo que la vida quiera para que todos sean felices amigos hasta aquí el noticiero del día de hoy les digo que fue bastante rápido recuerden que en la descripción de cada video que subo hay un código para que el primero que ver videos se apañe el código de una tarjeta de YouTube Red YouTube Premium y que puedas ver los videos sin anuncios así que bueno ya saben suscríbete a este canal porque si no te hace falta ver más Vox un like es un kilo de ayuda bye